Un día con un periodista en la Copa del Mundo, en el Mundial. ¡Vamos! Esta es la casa. Aquí tenemos todo nuestro equipo de filmación. Aquí tenemos a Jay. Jay, say hello. Jay le gusta la canción de Argentina. Sing the song you like. Va a buscar la letra, va a buscar la letra. Él es mi colega, mi jefe. Fue al Mundial de Rusia y se le pegó esta canción. Es de Inglaterra, así que está contento porque anoche Inglaterra ganó. ¡Vamos! 11 de la mañana en Doha. No hace tanto calor, pero sí hay humedad. Después de media hora del sol, empieza a pegar el calor. No me he visto siempre así. Los primeros días me vestí con pantalón corto, zapatillas cómodas. Todo cómodo porque hacíamos dos partidos por día. Ahora que ya estamos en octavo de final, hacemos solo un partido por día. Así que ¿por qué no vestirse bien? ¿Por qué no? Los buses oficiales de la FIFA, que nos llevan desde nuestro alojamiento hasta el Media Center, el centro de prensa principal, donde vamos a trabajar y a comer y a hacer otras cositas. Ya lo verán. Acá está nuestro conductor. Hola, mi amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Y acá, al bus. Este es el lobby principal del Media Center. Miren, acá tenemos una escultura, una araña, que a todo el mundo le está llamando la atención. Hola más, hola odias. A mí me gusta. Es como el punto de encuentro. Ahora nos vamos a ir para arriba. Ahí tenemos la recepción. Esto es el centro de convenciones de Qatar, que obviamente en esta oportunidad se convirtió en el Media Center de la FIFA. Pero realmente es el centro de convenciones de Qatar. Desayuno y a trabajar. Este es el lugar principal de trabajo. Acá vienen todos los periodistas durante el día a trabajar. Tenemos buena conexión, tenemos enchufes en todos lados. Acá venimos a trabajar durante el día y luego nos dividimos y vemos qué hacemos. Cada empresa trabaja de forma distinta. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en la parte de video, el departamento de inglés, y tengo tres colegas más que estamos en ese departamento. Entonces vemos, ok, qué partidos hay hoy, y nos dividimos. Dos vamos a un partido, dos vamos a otro partido. También tenemos gente, por ejemplo, de Argentina, de España, de Japón, de Alemania, uno que representa a los países de África, otro de Holanda. Entonces intentamos que vayamos dos de video, uno de prensa escrita y uno de ese país a los partidos. Entre cuatro y cinco por partido. Hoy, por ejemplo, a mí me toca Japón contra Croacia. Ese es el partido que voy a ir hoy. Así que voy con la corresponsal de Japón y con otro chico de video. Y vamos a ir a hacer videos. Momento de comer. Tenemos acá un buffet libre. Tenemos varias opciones, hay pan, hay comidas calientes, hay de todo. Ahí está Choco, que es mi colega de Japón. Choco, hola. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Qué? ¿Estás nerviosa porque hoy jugué a Japón? Hoy jugué a Japón. Tenemos de todo. Carne, verduras, tenemos arroz. Ahí Choco se está pidiendo, se comió un brócoli con sus palitos, obviamente. Choco, muy bien. Muy bien. Mirá, muy bien, muy bien la comida. A comer y a seguir. Aparte de venir a trabajar y a comer al Media Center, también hay salones de conferencias. Por ejemplo, hoy fui un ratito a la conferencia de España, que estuvo Luis Enrique, el entrenador. Hay conferencias, hay charlas. Uno puede ir, puede hacer preguntas, puede filmar, puede sacar fotos, dependiendo de algunas limitaciones. Pero generalmente ese es el lugar principal de la prensa y ahí nos distribuimos. Ahora nos vamos a tomar un bus para ir al estadio Aljanuk, porque juega Japón, Croacia. Nos tomamos el próximo bus. Se nos suma Ryan. Ryan, say hi. Él es de Estados Unidos y nos acompaña también a este partido. Así que llegamos al estadio. Dentro de los estadios también hay un lugar de prensa. Estamos a cinco minutos caminando del acceso. Entonces todos venimos acá, trabajamos antes del partido en lo que tenemos que hacer. Y también luego del partido. Venimos para acá si es necesario. Así que en un ratito comienza. Choco, nerviosa. Nerviosa. ¿Nerviosa? Nerviosa, Japón. Vamos, Choco. ¿Cómo funciona el tema de aplicar los partidos? Hay partidos a los que aplicamos por sistema, es decir, de antemano, sabiendo qué partidos van a hacer. Pero hay partidos para los que no aplicamos específicamente, pero igual está bueno ir como última opción. Y aplicamos el mismo día, a las nueve de la mañana, el día del partido. Y ese día nos dicen si, entrando en esa lista de espera, pasamos o no pasamos. Y nos dan un ticket para ese día, un ticket de prensa. Por ejemplo, los partidos de Argentina, yo tengo todos aplicados de antemano. Y alguno que otro aplico en el día para ver si estoy en lista de espera, voy y hago algún contenido extra. Muy importante, hasta dos horas antes del partido, hay que venir a estas maquinitas e imprimir un ticket. Un ticket como este, que es el partido, y nos dice qué número de escritorio tenemos dentro del estadio. Este hay que imprimirlo sí o sí, porque si no lo imprimimos dos horas antes, significa que no vinimos. Es decir, que dijimos ausente y nos puede caer alguna sanción no económica. Pero si ven que fallamos en varios partidos, tal vez luego no nos den acreditación para otros. Entonces, tenemos nuestras cámaras, nuestros micrófonos, nuestras luces, nuestras baterías. Y como yo lo que hago principalmente es video, salimos a filmar, preparamos las preguntas antes que vamos a preguntar. Dependiendo quién juegue, qué partido, contra quién, quién es su figura, cómo son sus hinchas. Y una horita y algo, dos horas antes del partido, salimos a filmar a los alrededores del estadio. Miren, ahí tenemos algunos medios de televisión, haciendo algunas transmisiones. Yo acá estamos todos ya preparados y ahí tenemos el estadio, realmente. Tenemos la entrada de prensa y también tenemos la entrada de los hinchas. Vamos a ir para allá para hablar un poquito con ellos. Momento de entrada al estadio, por la entrada de prensa. Los muchachos, salón. Entramos al estadio. Encontramos el asiento. Acá nos sentamos todos. Les voy a mostrar un poquito cómo es el escritorio. Tenemos nuestros televisores porque acá podemos ver las jugadas repetidas, estadísticas y demás. Tenemos obviamente para cargar nuestros dispositivos. Tenemos enchufes de internet, obviamente, para trabajar más rápido. Tenemos una linda vista y acá está toda, 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 toda la prensa. Este es todo, todo el sector de prensa. Y acá vemos el partido y trabajamos. Acá encontramos gente que hace todo tipo de trabajos. Nosotros durante el partido no hacemos mucho, pero hay gente que comentan, que relata, que escribe. Hay gente que hace de todo. Nosotros durante el partido tenemos que estar atentos a la hinchada, a firmar los fanáticos. Ese es nuestro trabajo. Cada uno tiene su buen trabajo y acá se ve gente que hace todo tipo de cosas. Comienza el segundo tiempo. Choco está contenta y nerviosa para ganar Japón 1-0. Les voy a mostrar una hojita que nos dan, que también uno las puede pedir, con toda la información de los jugadores, quién está molestado, información de los árbitros y demás. Esa es una de las cositas que te dan para que uno sea más fácil, no para que trabaje durante el partido. Y nos bajamos del Uber, volvemos a casa. Lo que hicimos fue tomarnos bus del estadio al centro de prensa y Uber hasta la casa, dependiendo la hora que pase el bus. Y acá termina el día de trabajo. Siga viendo fútbol en la tele, hay que verlo, está jugando Brasil, ya va ganando. Como no Brasil, así que ahora llega a la casa. Les hice un poquito de trampa. Estoy acá con Yanni. Vamos. Él es de Inglaterra también, está conmigo. Este es otro día, como ven que estoy con ropa distinta, porque a veces también venimos a los entrenamientos. Hoy entra en Argentina, cada uno va siguiendo a su equipo, así que hoy venimos al entrenamiento también de Argentina. Tenemos las puertas abiertas un ratito para filmar, así que vamos a ver qué tal primera vez, igual que venga un entrenamiento. Vamos. La FIFA y los equipos planean entrenamientos a puertas abiertas y conferencias de prensa y se publica en un lugar, un portal, que tenemos acceso a la prensa y te dicen dónde hay entrenamiento y a qué hora a puertas abiertas. Solamente 15 minutos en los que generalmente no entrenan al 100%, es un calentamiento para que la gente saque fotos, haga videos. Hay muchos medios de televisión argentina que salen en vivo. Nosotros generalmente no venimos a los entrenamientos porque no sacamos material, pero en este caso nos quedaba cerca de un estadio que tenemos que ir. Teníamos tiempo y dijimos, bueno, venimos, hacemos alguna foto, algún video y ya nos vamos. Pero uno viene con su pase de prensa, puede pasar, tenemos 15 minutos y vemos el entrenamiento de la selección, al menos el comienzo para sacar algo de material. Y ahora sí, acá termina el día o el segundo día. Así fue la vida de un periodista en un día del Mundial. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para acompañarme con más cosas y metas en las redes que ahí también subo cosas día por día. Ahora preparadme porque empieza otro partido del Mundial. Chau.